Muy buenos días a todos nuestros asociados, clientes y radio oyentes. Bienvenidos una vez más a este su programa Coleche al Día, un programa informativo y educativo para toda la familia. Iniciamos esta mañana del 21 de noviembre del 2021, acompañados de la licenciada Silvia, acompañados del señor Roberto y acompañados de mi persona Miriam. Quiero agradecerles a todos por nuevamente sintonizarnos y permitirnos llegar hasta donde usted está. Recuerden no dejar de escucharnos a través de este suby al Radio Chiriqui 106.9 o también por el canal 861 de Cable Onda. Al igual tiene usted a su disposición con la página web www.radiochiriqui.com. Por supuesto, los invitamos a acompañarnos hasta el último minuto de este programa, pues como les dije, tenemos la compañía nuestra, compañera Silvia Guerra. Ella es la directora del laboratorio Maximiliano de Puy y hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante en compañía del señor Roberto también. Así que quédense hasta el minuto final de esta media hora en la que buscamos tener que sea todo lo mejor y lo más informativo posible. Buenos días a todos los oyentes de Radio Chiriqui de nuestra provincia y del mundo entero. Este es su programa Co Leche al Día, el programa de la cooperativa de servicios múltiples de productores de leche de Panamá, RL. Disfruta de tu tiempo porque el tiempo no vuelve. Lo que vuelve es estar atrependido de haber perdido el tiempo. Por eso, bendita esta crisis que nos ha hecho crecer porque nos ha dirigido la mirada al cielo y buscar a Dios. Así podemos alcanzar la luz verdadera que es Cristo. Todo va a mejorar, va a multiplicar nuestras cosechas y va a beneficiar nuestros campos. Damos gracias a Dios por todo y que todo nos siga nuestro Dios cuidando. Saludos a todos nuestros oyentes y productores agropecuarios. Co Leche Rebe está con todos ustedes en este domingo 21 de noviembre del 2021. Bienvenidos todos. Silvia, buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias una vez más por invitarme al programa Co Leche al Día y hoy quiero compartirles un versículo que dice está en Colosenses 3.23 y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y bueno, les invito a que todo lo que hagan en este día lo hagan de corazón como que si fuera para Dios. En esta mañana vamos a hablar acerca de la importancia de los análisis de suelos que tenemos disponible en el laboratorio de Co Leche, doctor Maximiliano de Puig. Así que no se lo pierda. Sí, es un servicio que la Cooperativa de Servicios Múltiples de Productores de Leche le brinda a todos los productores, a todos los asociados y a todo el que requiere conocer la condición de su suelo para los cultivos a los cuales usted se dedique, sea para pastoreo, sea para cultivos de cualquier naturaleza. Así que vamos a estar hablando con la licenciada Silvia Guerra. Ella es química y es la que dirige nuestro laboratorio. Pero antes, Miriam. Así mismo es, señor Roberto. Antes de pasar a este tema tan importante, quiero recordarles a todos ustedes que ya iniciamos la apertura de nuestras cuentas navideñas. Así que nuestra compañera Jocelyn se encuentra aquí en sucursal Bugava en un horario de 7 y media, 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde para atenderle. Así que recuerde, usted puede pasar, traer los requisitos que usted necesita, ya sea que vaya a abrir la cuenta para los niños de su casa o una cuenta de ahorro simplificada o normal. Entre los requisitos están para la cuenta navidad de aquellos que son menores de edad, cédula juvenil, una copia de la cédula de mamá o papá, que sea la persona que viene a abrirle la cuenta, evidencia de ingreso de ese papá o ese mamá y, por supuesto, recordarles que el monto de estas cuentas es de un balboa a 20 balboas, pero si usted quiere abrir las demás, pues bienvenido sea. De las cuentas de navidad de 5.000 balboas en adelante, recuerde que usted debe traer cédula, evidencia de ingreso, recibo de agua, luz o teléfono, las referencias, usted debe tener tres referencias personales, también debe tener una carta de referencia ya sea comercial o bancaria y, por supuesto, recuerde traer el nombre o la identificación de aquellas personas que usted va a tener de beneficiarias en esta cuenta. Y nuestra cuenta de navidad simplificada, usted debe traer cédula, evidencia de ingreso y, por supuesto, registro de la identificación de sus usuarios, de sus beneficiarios, perdón. Les quiero recordar que usted puede acercarse ya sea a su cursal Bugava o usted tiene un enlace para que usted pueda hacer todo este registro de forma virtual y nada más debe traer algunos requisitos que le van a pedir ahí. Es decir, que el tiempo que usted va a estar acá va a ser mínimo. O sea, usted hace esta gestión de manera virtual y el tiempo ya para traer los requisitos es algo mínimo. Así que los invitamos a todos ustedes. Vamos a estar hasta el 15 de febrero en la apertura de estas cuentas. Y Jocelyn los estará atendiendo en la parte del estacionamiento, en la parte frontal, donde está la oficina de ahorro y crédito. Ella está con mucho gusto para atenderles a ustedes y darles todas estas indicaciones y quizás mejor de lo que ella puede hacer para que las cuentas de ahorro de ustedes sean las mejores del país. Así que vaya, abra su cuenta a tiempo para que usted en esto el otro año para esta misma época usted ya sabe que tiene un ingreso, tiene una reserva para poder hacer los gastos de fin de año. Y quiero recordarle, señor Roberto, también que en estas dos primeras semanas todo aquel que venga a lo que es la apertura de su cuenta va a tener algunos premios, algunas sorpresas, algunos regalos. Así que acérquese. Usted tiene pues hasta el 15 de febrero, pero estas dos primeras semanas vamos a tener premios para todos aquellos que vengan a hacer la apertura de sus cuentas. También recordarles pues que a partir del primero de diciembre es el retiro de los de estos mismos ahorros de todas aquellas personas que estuvieron ahorrando en el 2021. Así que bueno, felicidades para todos aquellos ahorristas del año 2020-2021. Así que saludos a todos y que bueno, podamos poder gastar ese dinero oportunamente y directamente lo que necesitamos. Totalmente. Y antes de pasar a la parte cooperativista, señor Roberto, me gustaría ir desde ya haciéndole la invitación, pues este es abierto. Asociados, clientes, a toda la comunidad que rodea la sucursal Bugava y es que el día primero de diciembre vamos a tener una actividad en nuestra sucursal de Bugava como un Black Week, señor Roberto, donde vamos a tener ofertas en productos seleccionados, vamos a tener ofertas también en el área de jardinería. Todo aquel que venga a comprar un macetero, no importa el tamaño, tenemos muchísimos tamaños hasta de precios de 75 centavos. Todos esos van a llevar plantas, ya van a llevar su planta incluida ese día. Vamos a tener, los vamos a dar con abono, todas estas cositas. Así que los invitamos a todos ustedes. También vamos a tener un concurso de disfraces de mascotas. Usted puede traer a su mascota disfrazada de forma individual o usted puede venir disfrazada con su mascota. No hay temática en específico, puede ser Halloween, Navidad. Y la temática que usted quiera, vamos a tener muchísimos premios y también vamos a tener proveedores con premios para las mascotas ese día. Así que, ¿qué más les puedo decir? Vamos a tener pintacaritas, palomitas de maíz, algo de azúcar. Vamos a tener muchísimas cosas. Esto es más, esto es como, vamos a llamarlo así, un día familiar, un día de convivencia, recordándole siempre organizando nuestras actividades con todas las medidas de bioseguridad porque queremos, pues, poder llevar a cabo esta actividad, pero también cuidar nuestra salud y cuidar la salud de todas aquellas personas que vengan a la misma. Vamos a estar lanzando oficialmente toda esta información en nuestras redes sociales. Igualmente las vamos a estar poniendo en nuestros almacenes para que usted tenga conocimiento. Pero ya sabe, vaya reservando su fecha, primero de diciembre. Vamos a tener ofertas en mercancía de la boutique, macetero, mercancía del almacén del área agroveterinaria también y, pues, vamos a tener del área veterinaria el tema, pues, para los perritos, el concurso de disfraces con muchos premios. Así que, ya usted sabe, vaya preparándose desde ya para que pueda traer a sus mascotas este primero de diciembre. Y no olvide guardar las medidas de bioseguridad, distanciamiento, uso de mascarilla obligatorio y tener todas aquellas acciones que eviten un contagio de este virus que nos ha mantenido durante un año con condiciones un poco restringidas. Así que, saludos a todos y pues que puedan ir ese día primero de diciembre a buscar y esas plantas, esos ornamentos que todos necesitamos y que todos y a todos nos gusta porque las plantas son las que producen y hacen de un tratamiento al ambiente para que el ambiente sea sano y seguro. Así que, Miriam, ¿ya usted está lista? Por supuesto, señor Roberto, estamos más que listos, así que nada más estamos esperando la fecha. Recuerde, por cada macetero que usted se lleve, no importa el precio, usted va a llevar una planta, incluidas plantas ornamentales, muy bonitas. Así que, ya sabe, acompáñenos este día primero de diciembre, más o menos, si no me equivoco, vamos a estar en una jornada de 8 o 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Así que usted tiene, pues, para organizarse durante todo este día y así, pues, le damos bienvenida al último mes de este año 2021. ¿Esto solo será? Por el momento, solamente será en la sucursal de Bugava, después lo estaremos planificando en la sucursal de David, pero ya le estaremos, pues, avisando la fecha. Pero ya sabe, primero de diciembre es sucursal de Bugava, vamos a estar en la parte de adelante de toda la sucursal. Ese mismo día aprovechamos también para que usted venga y haga la apertura de sus cuentas de Navidad, porque vamos a estar ahí, vamos a tener a nuestra compañera Jocelyn también. Así que les agradecemos, como usted mencionó, señor Roberto, que definitivamente puedan cumplir con aquellas medidas de bioseguridad que nosotros vamos a estar manteniendo ese día, que se puedan acatar a ellas para que podamos pasar un día, pues, muy ameno, muy armonioso y lo puedan disfrutar porque esto es organizado para todos nuestros clientes. Un día familiar, un día para todos los cooperativistas y toda la población en general. Así mismo es. Así que ahora, señor Roberto, pasamos con la parte de cooperativismo. ¿Sabía usted que las cooperativas, según las Naciones Unidas, es la forma de organización socioeconómica de carácter universal más grande del mundo? Definitivamente, señor Roberto, se considera así y es que la misma, bueno, ya sea a nivel de Panamá, a nivel de Chiricó, a nivel mundial, las cooperativas lo que le permite a todos es que si usted cumple los requisitos, se pueda unir sin más y formar parte de ellas. Entonces, imagínese, Coleche es, vamos a decir, una de las cooperativas agropecuarias más grandes a nivel nacional, pero hay tantas cooperativas, las de educadores, señor Roberto, se me va el nombre ahorita, en Panamá, que está formada por tantos educadores y así mismo nos vamos según los rubros. Hay muchas cooperativas que verdaderamente nosotros no competimos. Nosotros somos una organización socioeconómica al servicio de la comunidad. Exactamente. Estamos y trabajamos siempre para servirle a la misma. Bueno, vamos entonces a entrar al tema. Hola, Silvia, porque venimos a hablar de suelos, a hablar de análisis de suelo, algo muy importante y los laboratorios constituyen una herramienta esencial y básica para poder encontrar, diagnosticar y solucionar algunas condiciones que a veces se presentan y que desconocemos. Así que, Silvia, nuevamente, buenos días y Coleche al Día te da la bienvenida para que tú puedas hablarnos sobre esos análisis que hacemos en el Laboratorio Maximiliano de Puig. Muchas gracias una vez más, señor Roberto. Y sin duda, este laboratorio fue creado con la visión de los cooperativistas de Coleche con el objetivo de brindar una herramienta para analizar o diagnosticar problemas nutricionales en el suelo y además de eso, establecer un programa de fertilización. Todo esto como parte del apoyo a nuestros asociados y clientes. Coleche tiene a su disposición el análisis de minerales en suelo. De hecho, que es muy, muy importante establecer las bases antes de cualquier programa de fertilización. Silvia, y ahora que tenemos los costos, los precios de los fertilizantes tan altos, necesitamos ser precisos en las enmiendas que nosotros tenemos que aplicar. Así mismo es. Por eso es, esa es la importancia y esa es la base fundamental de que usted, antes de aplicar cualquier fertilizante, tome una muestra del suelo y la traiga al laboratorio a analizar. Lo importante de todo esto, amigo oyente, amigo productor, es que usted sepa cómo se tiene que tomar las muestras, de qué manera lo va a hacer, en qué espacio de tierra lo tiene que hacer y quién lo deberá hacer de la mejor manera para que usted tenga los resultados que usted busca y así tener los cultivos para estos animales o para las plantas de la mejor manera. Así que, Silvia, usted nos lo va a explicar. Actualmente, señor Roberto, Miriam, nosotros contamos con el equipo técnico, el equipo de asistencia de tecnología. Ellos nos apoyan en todo el tema de la toma de muestras, no solamente de suelo, sino de pastos, de ensilados, de leche. Pero hoy nos vamos a enfocar en suelo. Ellos son los expertos. El equipo de transferencia, en conjunto con el doctor Guillermo, la ingeniera Yarivet, Cristín, Juan, el equipo está capacitado para tomar una muestra de suelo. Y para aquellos que me dicen, bueno, Silvia, yo lo quiero hacer, de hecho, señor Roberto, hay muchos clientes, tenemos muchos clientes y asociados que han ido aprendiendo y toman las recomendaciones para tomar una muestra. ¿Y ellos quieren hacerlo? Bueno, aquí tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Uno es cómo está topográficamente su terreno. ¿Cuántas hectáreas de terreno usted quiera analizar? Y le voy a dar un ejemplo. Si usted tiene una hectárea de terreno que es plana, usted puede tomar 10 submuestras, embalarlas, homogenizarlas bien y que más o menos hagan un kilo de muestra para trabajar. Algo muy importante y es que siempre le dejamos claro al cliente o al asociado es que una muestra de suelo es una muestra que viene libre de piedra, de pasto o de madera o de cualquiera materia extraña que no sea el suelo. Entonces, desde el inicio, para usted conocer, tener un buen análisis, lo primero que debemos hacer es hacer una correcta toma de la muestra. Adicional a eso, otra de las cosas que debemos tomar en cuenta es que al tomar los diferentes subpuntos en una zona plana o ya sea una ladera, una montaña, una llanura, usted tiene que tomar una muestra como mínimo alejado de un árbol, un metro, alejado de la cerca, un metro. O sea que no podemos tomar una muestra a la raíz de un árbol o a la raíz de una cerca, allí pegadito a la cerca, sino que mínimo debes dejar, debes considerar un espacio de un metro. Esto para que tengas una muestra representativa, uno, y una muestra que esté bien tomada. Adicional a eso, trabajamos con un kilo de muestra aproximadamente. Actualmente tenemos métodos analíticos de última tecnología. Señor Roberto, contamos con un equipo de absorción atómica para analizar todo lo que es el perfil de minerales en el suelo. ¿Y qué analizamos? Bueno, analizamos pH, materia orgánica, entre los microelementos analizamos el hierro, el zinc, el cobre, el manganeso, entre los macros el fósforo, aluminio, sodio, potasio, calcio y magnesio. Y con esto usted puede conocer cuánto le está aportando el suelo a su cultivo, cuánto le está aportando el suelo a su planta. Usted puede detectar cuánto debe fertilizar, cuál de todos estos elementos tiene deficiencia o tiene exceso, porque también nos pasa mucho que hay suelos que tienen exceso. Y al tener exceso, ese exceso no va a dejar que otro mineral aporte lo que en realidad debe aportar, sino que lo va a encapsular. Entonces, cuando ya sale todo el resultado, contamos con el equipo técnico de asistencia técnica, donde ellos se encargan de darle una recomendación en base a la fertilización. Y tal como lo dijo usted, señor Roberto, en este momento que están tan costosos los fertilizantes. Sí, claro, Silvia, mira, hay una de las cosas que para nosotros los productores es importante, es el tiempo que dura el análisis, en entrar y en salir del laboratorio. También es importante eso que tú acabas de decir, la interpretación de los análisis. Nosotros tenemos el equipo agronómico en el cual los profesionales de la ciencia agrícola van a decirte qué es lo que tienes que hacer. O sea, después de tener un diagnóstico, tú tienes entonces ya qué es lo que tienes que aplicar en tu campo de cultivo. Pero, importante, ¿qué tiempo demora, qué tiempo demora el análisis en salir y ser entregado a aquella persona que lo solicitó? Ok, aquí yo siempre soy lo más clara con todos nuestros asociados o clientes. Una de las cosas por las que nos basamos, señor Roberto, es que no encendemos el equipo por una muestra porque sale muy costoso. En realidad, costaría mucho. El costo operativo de analizar una sola muestra es elevado. Entonces, recogemos muestras de los clientes en aproximadamente 15 días. Y en los próximos 15 días, hacemos toda la gama de análisis. En realidad, estamos hablando de nueve minerales y aparte de materia orgánica y pH, que también son ensayos que llevan su tiempo. Entonces, se trabaja, por ejemplo, un método o una técnica por día. Y entre la revisión de los resultados, levantar los resultados, revisarlos y verificarlos, que todo esté acorde, estamos aproximadamente tardando 30 días hábiles actualmente. Desde que entra la muestra hasta que salga. Desde que entra la muestra hasta que salga. Y para la interpretación. Entonces, ¿vamos entonces o vienen a hacer la recomendación en el mismo documento que nosotros entregamos como parte de los resultados? Como nosotros somos un laboratorio que está en vías de acreditación, nosotros tomamos el tema de la confidencialidad muy, muy en serio. Entonces, siempre vamos a necesitar la aprobación del asociado para compartir el resultado a algún técnico del equipo de transferencia. Entonces, en esa parte, cuando están los resultados, siempre hacemos esa interacción con el cliente. Le llamamos, tiene alguien que le apoye. Mire, tenemos al equipo técnico. Lo gusta hacer de esa forma y lo hacemos. Y ya el equipo técnico no tarda más de tres días en dar una respuesta. Esto es importante, amigo productor, porque en algunos momentos nosotros estamos haciendo algunas aplicaciones de manera presuntiva. No la estamos haciendo de manera exacta. Y esto nos puede traer consecuencias porque podemos también producir una intoxicación en el suelo. Tenemos elementos en mayores cantidades, como usted dice, y que en realidad, pues, quizás estaríamos botando dinero o estaríamos haciéndole un daño al suelo. Esto es parte de la protección también de los suelos, porque no tan solo los va a desgastar o los va a degradar la erosión, sea por aire o sea por agua, sino también la aplicación incorrecta de algunos productos químicos que nosotros de manera desmedida a veces realizamos, incluyendo hasta los fertilizantes. Entonces, es por eso que esta herramienta que usted hoy nos presenta y que tenemos a disposición en la cooperativa de productores de leche, debemos utilizarla y debemos trabajar científicamente, porque hoy, como están los tiempos, nosotros tenemos que ser muy puntuales y hacer y aplicar toda la tecnología que tengamos a mano. A veces nos dice que seamos eficientes, pero si no utilizamos las herramientas que tenemos, nosotros no lo vamos a poder hacer. ¿Verdad, Silvia? Así mismo es. Y para eso tenemos, contamos con un laboratorio tecnificado a su máxima expresión y que le puede dar ayuda a cualquier problema que usted tenga en su finca. Es una solución integral, señor Roberto. Antes que tú hablabas de la topografía, de algunos, porque las características en algunos lugares son muy parecidas, pero en otros lugares tenemos lugares, como tú dijiste, altos, tenemos bajos y tenemos lugares donde los suelos son bendecidos entonces por la parte que hacen los ríos, que son suelos, que son formados a través de, que han traído mucha materia orgánica. Entonces son suelos diferentes y tenemos diferentes características en una sola finca. Y como yo te dije antes, quizás en una finca, qué cantidad, de acuerdo al tamaño, qué cantidad de muestras hay que tomar. Bueno, eso lo va, usted puede decirle al técnico, el técnico le va a decir qué cantidad de muestras y dónde es importante tomarlas y dónde va a haber variación del tipo de suelo que usted va a encontrar en el lugar. Y también les digo otra recomendación, otra condición o otro consejo. A veces tenemos fincas muy similares, el vecino tiene una finca muy similar a la suya y usted puede también aplicar ciertas condiciones para poder conocer que las características que tienen son muy parecidas y hacer las fertilizaciones de manera puntual y a tiempo oportunas. No hagamos la cosa de manera presuntiva porque podemos fallar y podemos contaminar nuestro propio suelo y así las plantas recibirán la nutrición necesaria. Y recuerden que el cultivo de las gramíneas son para los animales y también hacemos cultivo para la alimentación humana. Por lo tanto, este servicio que nosotros brindamos está a la orden de todos los productores de la provincia. ¿Verdad, Silvia? Así mismo es, estamos abiertos de lunes a sábados y en horarios de atención de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde, a 3 de la tarde. Estamos en nuestro laboratorio ubicado en Casa Matriz Bugava y los sábados aceptamos muestras hasta las 11 de la mañana. Hoy aceptamos muestras hasta las 11 de la mañana. De igual forma, mi número de teléfono es el 6678-4755, 6678-4755. Me pueden llamar con toda la confianza y allí cualquier duda que tengan en base a lo que han escuchado en el día de hoy, estamos para servirles. Y antes que te vaya, Silvia, o que terminemos contigo la entrevista, es que al tomar la muestra hay que considerar los materiales que debemos utilizar, los envases, el método de higienización entre una muestra y otra. Todas estas cosas las tenemos que tomar en consideración y eso lo va a hacer el técnico. Especializado del equipo de transferencia que tienen todas las herramientas adecuadas para tomar una muestra. Ellos utilizan un calador. Un calador es un tipo de tubo que es especialmente para tomar muestras. También se hace con pala o palín y es muy común hacerlo. Y después que se haga bajo los requerimientos y las características y que se cumplan todo el programa de muestreo correctamente, usted, ese primer paso de la toma de muestra que es lo más importante, usted lo va a cumplir y va a tener, le aseguro que va a tener resultados confiables. Y eso va a ir en un envase especial, ¿verdad que sí? Exacto, sí. Puede ser un cartucho, una bolsa limpia y como ya les dije, una de las cosas más importantes es libre de cualquier materia extraña que no sea suelo. Bueno, por eso es importante estas informaciones que nosotros le damos a ustedes y estamos a la orden, ¿verdad que Silvia? Así mismo es, estamos a la orden en Casa Matriz Bugaba, Vía Interamericana o al teléfono 6678-4755. Agradecemos tu participación, sé que ha sido de mucha importancia para todos los productores, inclusive esto se puede aplicar también en la parte ornamental, para que usted tenga conocimiento de qué le está brindando a sus plantas, qué le está dando a usted como nutrientes a sus plantas. Y aquellos que se dedican a fabricar abonos orgánicos también pueden utilizar este tipo de servicio que nosotros brindamos a la comunidad. Así que para que te despida Silvia y bueno, esperamos tenerte nuevamente por acá. Muchas gracias, gracias por la invitación, de veras que siempre es un gusto estar con ustedes compartiendo y llevándoles hasta su casa todos los servicios que ofrece la cooperativa y hablando, cada intervención es un tema nuevo porque de hecho es un laboratorio muy completo de la cual estoy muy contenta y orgullosa de sentirme parte de la familia de colegio y poder ejercer mi profesión como química en el laboratorio. De veras que eso, tanto mi persona como mi equipo, estamos muy contentos por ese lado. Así que muchas gracias, les invitamos y les esperamos. Gracias Silvia. Nosotros también nos sentimos orgullosos como asociados, como productores de contar con profesionales de tu calidad y tener a la mano un instrumento que nos ayude a seguir adelante. Y con esto yo me quiero despedir Miriam porque el tiempo ya no da para más y entonces quiero desearles a todos que tengan un feliz domingo y que Dios los bendiga. Totalmente señor Roberto, ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Antes de retirarme, como la licenciada Silvia estaba comentando el tema de nuestros compañeros de transferencia de tecnología, recuerde que si usted en algún momento no se puede contactar con la licenciada Silvia o no la puede encontrar, puede comunicarse con nuestro compañero Juan González al 6665-3054 para que él le pueda comunicar con alguno de los técnicos de igual forma y usted pueda coordinar o el técnico se comunica con la licenciada Silvia y le dan los parámetros y le pueden orientar a ustedes. Así que están todas las vías de comunicación para que usted pueda contactarse con nosotros. Ahora sí, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. No sin antes recordarles que el próximo 29, lunes 29 de noviembre, estaremos laborando en todas nuestras sucursales hasta la UNAPM. Así que quiero invitarles a todos ustedes a que se puedan organizar y puedan realizar sus compras antes para que no les haga falta nada ese día. Miriam, y antes de irnos, porque se me olvidaba algo tan importante que tenemos que mencionar, es lo del e-pago, Miriam. Exactamente, señor Roberto, muchísimas gracias. También quiero recordarles a ustedes que hasta este 30 de noviembre nuestras sucursales estarán brindando el servicio de e-pago, por lo menos en sucursal Bugava que se realizaba en el Departamento de Ahorro y Crédito y en las demás sucursales que se realizaba en lo que es las cajas. Entonces, solamente vamos a estar brindando el servicio hasta el día 30 de noviembre. Esta es una decisión que ha tomado la empresa de pago. Esto es algo que se está dando a nivel mundial. Sin embargo, la cooperativa se encuentra trabajando, está buscando otro proveedor para poder brindar este servicio. Así que apenas nosotros tengamos ya la reposición de la empresa que brinde este servicio, le vamos a estar comunicando, porque sabemos que esta es una vía para que usted pueda cancelar las deudas que usted tiene mensual, los servicios que debe pagar, y es mucho más fácil así usted evita tener que estar haciendo largas filas y demás. Así que el servicio de pago estará hasta el 30 de noviembre, pero apenas tengamos el servicio con la nueva empresa, le estaremos comunicando. Ahora sí hemos llegado a la parte final de nuestro programa, agradeciéndoles a todos, por supuesto, por habernos acompañado, por haber estado aquí presente en este programa que tuvimos con la licenciada Silvia Guerra. Quiero recordarles que la cooperativa siempre va a estar al lado del productor a través de sus servicios, capacitaciones, precios y productos para lograr ese gran objetivo que es la productividad y la eficiencia de nuestros costos en el sector agropecuario. De parte de la Junta de Vigilancia, los comités que conforman nuestra cooperativa, así como también de la Junta de Directores, además de sus colaboradores y administrativos, deseamos para usted un bendecido domingo. Gracias por ver el video.